de eso, ¿no? Sigamos con la información, estamos en vivo y en directo, pero la gente no se cansa de reclamar y eso es algo positivo, porque no debemos dejar de hacerlo, aunque suene feo, aunque nos critiquen, aunque la gente diga solo se quejan, perdónenme, pero si no se queja la gente, imagínense ustedes qué harían nuestras autoridades. Imagínense ustedes si no existiera la presión ciudadana. A estas alturas, como decía Mauro en esta semana, dice Nelson, ya al presidente no le importa, ya a Lazo le interesa muy poco, pero si le interesa muy poco, entonces, ¿por qué no termina de irse? Que es la gran pregunta de la gente que seguramente está escuchando el informativo, porque le hace daño al país, le hace daño no tener la claridad, la valentía, y yo no lo juzgo. Dice el presidente, nosotros no transamos con la delincuencia. Oiga, presidente de la república, en Colombia, Pablo Escobar hizo un acuerdo muy vergonzoso para el presidente de la época, muy vergonzoso, pero tuvo que aceptar, porque lo que ocurría en Colombia se estaba saliendo de las manos. Estaban muriendo a borbotones, cazaban a policías. El terror era demasiado, y me preocupa que estemos llegando a esos niveles. El gobierno de la época tuvo que transar con Pablo, y Pablo se mandó a hacer una cárcel para él solito, y fue una cosa muy vergonzosa. Pero ¿sabe lo que decía la gente en ese momento? Que lo haga. Que lo haga. Si eso significaba que se paren las muertes y masacras. De allí para adelante fue la historia de debacle y de caída para el señor Pablo Escobar. Así que no se nos venga a ser el superhéroe de la honestidad, porque tampoco es así. Porque su círculo ha dado muestras de que tan honestos no son. Entonces, si tiene que hablar con el diablo, porque para eso lo escogieron de presidente, para salvaguardar la vida de nosotros, hable con el diablo. ¿Ok? Si tiene que hablar con el diablo, hable con el diablo. Si usted me pregunta a mí si me siento orgulloso de su actitud heroica y que con eso nos sigan matando en la calle, a mí no me interesa. A mí no me interesa. Y por eso están reclamando, por ejemplo, temas como el asunto de la investigación de los 80 niños, 82 niños que murieron por cáncer. Y que ojalá, ojalá esto se vaya adelante en la investigación. ¿Y saben qué es lo triste, no? Porque el presidente de la república, Lazo, se va a ir. Y esto, la demanda es para el Estado. Y el presidente que venga tendrá que responder. Escuchen este dato, mis queridos amigos. Lazo no puede sacrificar la vida de nuestros niños, destaca el titular de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer. ¿Qué nos pasa? Se pregunta. ¿Qué le pasa, presidente? ¿Por qué tanta indiferencia e indolencia? Así cuestionó Rafael Palacios, titular de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, al iniciar una conversación. Destacó que el mandatario no puede sobreponer la situación económica del país ante la vida de los ecuatorianos. Somos un pueblo moribundo, con total orfandad, indiferencia, desabastecidos. No sé qué le pasa al presidente. Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué le pasa? Por favor, presidente, de verdad, de corazón. ¿Que no se da cuenta que el país está muriendo? Tiene dos caminos, presidente. Tome la batuta. Usted está ahí, nadie le está sacando. Asuma, póngase duro, fuerte. Salve el país. Oh, váyase a la casa. A donde quiera, porque por suerte, su condición le da para irse a donde quiera, a cualquier país donde no existan problemas, aislado de la realidad que tal vez a usted le fastidia. Pero nosotros tenemos que quedarnos acá porque no tenemos ese chance. Ahorita me acordé, perdón que a veces, el vino, es el vino. Ahorita me acordé de las elecciones y decía alguien cuando me entrevistaron una vez que muchos amigos decían que si gana Arauz se iban del país. Y eran personas económicamente estables o pudientes. Y esta era la campaña, ¿no? Si gana Arauz me voy del país. Y me preguntaron qué pienso. Y yo le dije, qué suerte que exista esta persona en su vida, la posibilidad de tomar un avión e irse del país. No todos tenemos esa oportunidad. Y miren ustedes, tal vez no se fue del país porque ganó el que querían. Tal vez siguen su burbuja muy tranquilo. Tal vez no le están cobrando mucho impuesto porque eso es lo que más les duele. Pero una gran mayoría de ecuatorianos y de niños están muriendo. Manuel Aguilar, también he suspendido mis vacaciones. Nelson, ya ni quiero ir. Dice, yo vivo en Estados Unidos. Qué pena. Qué pena. De verdad que me duele mucho escuchar estos comentarios. Gracias, Manuel, por ayudarnos con el superchat. Me duele porque Ecuador es muy bonito. Nuestro país es hermoso. Pero qué bonito puede ser si no puede salir a caminar con tranquilidad. Yo sacaba pecho de milagro. Porque milagro podíamos caminar con tranquilidad. Ahora sale puede caminar. Ni loco. Yo por lo menos con unos tres dólares salgo en el bolsillo. Porque si no es el loco, por no tener plata me va pegando. Por chiro. A ver, pasa loco. Vale, unos tres o unos diez dolaritos ya. Toma, ñaño. No le tengo nada, no tengo nada. Por chiro me pega. Toma, pero ¿por qué me pega hoy? Por chiro, ñaño. Colabora con el ecosistema, brother. Si vas a salir, carga suelto, Maclar. El representante de la organización se preguntó dónde están los 18 millones que dice el gobierno que ha invertido en salud y dónde están los 6.000 pacientes oncopediátricos que supuestamente han atendido porque, a diferencia de esas palabras, la asociación que él maneja tiene pruebas de que 83 menores han fallecido por falta de atención solo en Guayaquil. Oiga, esto es escandalosísimo. Es que yo no entiendo cómo no se ha preponderado este tema. Ah, pero sí salió en portada con todo respeto, con todo respeto. Salió en portada el tema de la señora reina de Inglaterra que falleció, ¿no? Al diablo los 83 niños que murieron. Perdón, con todo respeto, no se me vayan a ofender, ¿no? Yo respeto a la gente que cree y siente empatía por lo de la reina Isabel. Yo la siento igual por ser un ser humano que ha fallecido, ¿verdad? Y que tiene que haber sido muy doloroso para el hijo, para sus familiares. Pero no me vengan a decir que les duele más la señora que no tiene nada que ver con nosotros, que poco debe recordarnos, que poco debemos interesarle, a nuestra gente que se está muriendo todos los días. Por favor, un poquito de empatía. Para Palacios existe una política maléfica que se viene arrastrando desde la época de Lenín Moreno, donde se decidió recortar el presupuesto a la salud, educación y todo lo que corresponde al gasto público. A propósito de eso, Pavel dejó una ley que se aprobó, pero qué casualidad. Los asambleístas del movimiento, creo, votaron en contra de la ley que exigía el aumento del presupuesto o, perdón, la estabilidad del presupuesto para que no venga ningún presidente y la recorte y recorte y recorte, específicamente en el tema de salud. Sin plata no se hace absolutamente nada. 83 niños muertos, y lo vamos a seguir diciendo, 83 niños muertos, para que le genere un poco de conciencia a estos señores. Pero parece que ni eso. Por ahora, mis queridos amigos, porque estoy seguro que esto no va a terminar hasta que termine. ¡Vaya ahí!